Y ahora nos vamos a trasladar a la sede de la UNEARTE acá en Caracas, con motivo precisamente de este inicio del periodo estudiantil 2014-2015. En pantalla vemos al Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández. Está en compañía del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturrisa. Ministro, buenas tardes. Un saludo al pueblo de Venezuela, que a esta hora nos ve y nos escucha a través de los medios de comunicación, en particular de BTV. Y que está viendo esa maravilla que está sucediendo a lo largo y ancho del país. Servidores y servidoras públicas, gobernadores, ministros, vicepresidentes, ministras, jefas, todo el gobierno desplegado, cuidando, protegiendo y recibiendo a los niños y las niñas de la patria, a los jóvenes. Hoy, 10 millones de niños, niñas y jóvenes están comenzando su nuevo año escolar en nuestras escuelas, en cada rincón de la patria, en nuestros liceos, en las universidades. Y con esos 10 millones, los otros 18 millones que componen Venezuela, ahí va su corazón, sus ilusiones, sus amores. Esos niños, esas niñas, esos jóvenes no están solos. Desde el presidente de la república, a la cabeza del estado, y todas sus familias que han acomodado con amor, arreglado con amor, todo lo que hoy está sucediendo. Cuando los llevan con el uniformito, con los útiles, cuando comienzan una nueva vida, hoy, en el colegio, en el liceo, en las escuelas, en las universidades, hay toda una ilusión que despierta. Ese es el país que está arrancando hoy, ese es el país del comandante Chávez. Ese país que es una escuela, esos 10 millones de niños, niñas y jóvenes que ahí están desplegados. Nosotros, en particular, estamos en UNEARTE, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en la parroquia San Agustín, en el corazón de Caracas. Aquí, donde hay una tremenda energía juvenil, la energía de la creación, la energía que tiene que ver con lo artístico, con esa conexión, con lo más sublime, con lo más profundo, con lo espiritual. Nos acompaña nuestro querido compañero Reinaldo Uturriza, Ministro de Cultura. Estamos con Néstor Viloria, nuestro rector. Nos acompaña Jason Guzmán, Viceministro de Educación Universitaria. Surima, que es profesora de danza. Fanny, que está en el cuarto lapso de música, estudiando el Programa Nacional de Formación, el PNF de Música. Y tenemos a Paola, que está en el quinto lapso de actuación. Hemos tenido una conversación interesantísima acerca de toda la potencia y todo lo que aquí se despliega. Esto, además, está en el marco de la revolución del conocimiento. La segunda revolución que nos plantea el presidente Nicolás Maduro. La primera, la económica. Nuestra agenda más urgente. Diversificar la economía y hacerla sólida, para generar las riquezas que nos permitan construir el socialismo. Y la segunda, porque esa economía, sabemos, está soportada en el petróleo, está soportada en el gas. Y apalancado en él la diversificaremos. Pero, ¿cuál es la segunda revolución que nos plantea nuestro presidente Nicolás Maduro? La del conocimiento. Porque la economía que vendrá, luego de esa, estará basada en el conocimiento que nos apropiemos y que generemos. ¿Y dónde lo vamos a apropiar y generar? En estos espacios universitarios y en los espacios de educación. Además, este año escolar, en términos universitarios, inicia con un nuevo reto. Y es el reto que está en la decisión política y administrativa del presidente Nicolás de fusionar el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿Qué es lo que nos está exigiendo? Que el hecho formativo vaya acompañado de la investigación. Y esa investigación y el resultado de ella se aplique en la realidad y la transforme. En particular, también en este espacio. Él nos decía ese 2 de septiembre, el día que desde Miraflores le comunicaba al país las decisiones que tomó, que tenía cuatro dimensiones. Lo que él estaba proponiendo, esta revolución del conocimiento. Una dimensión espiritual, una dimensión material, una dimensión económica y una dimensión cultural. Le aceptamos el reto, presidente Nicolás Maduro. Los hombres y mujeres de este país, en particular los del sector universitario y del sector de la cultura, estamos dispuestos a convertir a Venezuela sobre la base de todo eso que fue construyendo pacientemente, e inteligentemente el comandante Chávez, seguir a los siguientes estadios de la revolución bolivariana, que es esta etapa la que nos toca. La que nos toca, que es la liberación definitiva y la independencia definitiva a través de la profesión del conocimiento. Es en ese contexto en el que hoy inician las clases. Es un año distinto, es un inicio de año escolar distinto. Mucho más retador, pero que nos llena muchísimo más ilusión, mucho más promisorio. No le quedaremos mal, ni a nuestro padre Bolívar, ni a nuestro comandante Chávez, ni a usted, presidente Maduro. Y sobre todo, no le quedaremos mal al pueblo de Venezuela. Yo tengo aquí a mi compañero Reinaldo, que hiciera unas reflexiones de él acerca de este hecho, de este cruce maravilloso entre el hecho educativo universitario, la investigación y la cultura. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Aquí estamos, como ya lo comentaba Manuel, desde la sede de UNEART. Estamos iniciando clases hoy, más de, o alrededor de 1.600 estudiantes de esta universidad. No solamente aquí en la ciudad de Caracas, sino también en Portuguesa. La semana que viene, Manuel, vamos a estar inaugurando tres sedes más. Vamos a estar muy probablemente en el estado de Anzuate y nosotros, personalmente. Y también vamos a estrenar sedes, vamos a inaugurarlas en Nuevas Partes y en Mérida. Alrededor de 1.400 nuevos estudiantes se incorporan para llegar a 3.000. Y esta es una universidad que está en constante crecimiento, en constante expansión. Mira, Manuel y compañeros, compañeras, se dice muy rápido, ¿no? Es parte de lo que, según tú también comentabas, nosotros, bueno, reflexionábamos al respecto a otras cámaras antes del pase. Se dice muy rápido, pero hay que verle la cara a 10 millones de personas convocadas a aulas de clases en una sociedad cualquiera. En el caso de la sociedad venezolana, eso, y lo decimos con absoluto orgullo, con el orgullo del bueno y sin falsa modestia, eso solamente es posible en una sociedad que está impulsando una revolución. Según decía el mismo Manuel, 10 millones de personas convocadas a las aulas, pero esto es mucho más de la sociedad venezolana movilizada en pos de, bueno, todas las actividades vinculadas con el tema educativo. Esto es un inicio de clase que se da en un contexto muy específico, bueno, como son, por supuesto, todos los acontecimientos. En este caso, la convocatoria que el presidente Nicolás Maduro ha hecho a que nosotros impulsemos estas cinco revoluciones. Nosotros estamos aquí, una parte importante del equipo, nos falta solamente, bueno, nos falta Ricardo, nuestro compañero camarada Ricardo Menéndez y Héctor, quienes ya estuvieron en el primero de los pases, de este conjunto de pases. Pero aquí estamos una parte de los integrantes de la vicepresidencia, de la planificación y del conocimiento. Ya nosotros hemos hecho algunas jornadas de discusión. Estamos, bueno, metidos muy de fondo en la discusión sobre, entre otras cosas, la educación que nosotros necesitamos para seguir impulsando los cambios, las transformaciones sociales, las transformaciones en la sociedad venezolana. A propósito de eso, hay que decirlo, hoy se están cumpliendo 117 años del nacimiento de Mario Briseño Iragorri, ese autor extraordinario al que nuestro comandante Chávez, bueno, citara en varias oportunidades y particularmente, seguramente recordamos la ocasión o las varias ocasiones en las que el presidente citó a don Mario Briseño Iragorri a propósito del tema del pitiyanquismo, del pitiyanqui, de esa figura triste de la sociedad venezolana que es el pitiyanqui, que bueno, que ha sido objeto de burla, ha sido objeto de, digamos, es una cosa a la que no se le ha prestado la suficiente atención, pero que bajo ese denunciado, un poco eso, un poco caricaturesco, se esconde una realidad lamentable, una realidad que nosotros tenemos que seguir exponiendo y combatiendo, esa práctica tenemos que seguirla combatiendo. Yo, ustedes me van a permitir, yo voy a leer un texto, un fragmento del texto del que el comandante hacía referencia, se llama Léxico para Antinacionalistas, escrito por don Mario Briseño Iragorri en 1966, si no recuerdo mal, y decía, cuando yo he usado la palabra, se está refiriendo al pitiyanquismo, al pitiyanqui como determinativo de quienes irreflexivamente puedan servir al imperialismo, sin mirar los perjuicios que su conducta ligera acarrea al país, lo he hecho en orden a advertir el riesgo de que nuestra nación se pueda convertir en pueblo de resignados yanquisitos. Bueno, es una reflexión léxico para antinacionalistas, que usted busca por Google y lo consigue. Vale la pena leer la reflexión completa. Nosotros tenemos que seguir luchando todos los días y, bueno, valga la ocasión de esta convocatoria a clases para, bueno, para seguir mostrando, para seguir mostrándonos nosotros como esta sociedad que trabaja, que quiere echar pa'lante y que quiere ser todo lo contrario, una sociedad resignada, que era justamente lo que nosotros éramos lastimosamente antes de la Revolución Bolivariana. Una sociedad que tiene dignidad como pueblo, que se quiere a sí mismo, que tiene, que lucha todos los días por recuperar y por fortalecer su identidad. Respecto de estas cosas sería, bueno, y por supuesto a propósito del inicio de clases, sería oportuno que nosotros tuviéramos, que tuviéramos, o ya vamos a, no vale, vamos a conversar aquí rápidamente con Surima, para que nos reflexione un poco también, Surima, sobre el significado que tiene este inicio de clases aquí en UNERTO. Gracias. Muchísimas gracias. En principio, bueno, yo diría que es medular que nosotros estemos hoy acá encontrándonos con este inicio de clases. Además, no sé si se pueden ver en las imágenes, a casa llena. Hoy asistió la gente desde muy temprano a esta universidad, que además es una universidad muy especial porque contiene en sí misma una diversidad de áreas y de formas de trabajo, de metodologías que muestran un poco, bueno, todo lo que nosotros hacemos que es tan enorme en el área del arte. Y en este caso en particular, bueno, pieza fundamental dentro de un reto tan importante como el que acaban de describir nuestros ministros, nuestros queridísimos ministros, que, bueno, tiene que ver con este reto de la segunda revolución del conocimiento, absolutamente vinculada con las preocupaciones de nuestro querido comandante y que son espejo de cada cosa que nos dijo en su momento acerca de la educación, de la capacitación, de la formación, como lo medular, para que nosotros pudiéramos realmente llevar adelante todas las otras revoluciones. Muchas gracias, Surima. A mí me toca despedir el pase, pero no lo voy a hacer yo, sino que le voy a poner el micrófono a Paola. Cuando Paola termine sus palabras, va a decir, de vuelta al pase, a los estudios, el saludo del movimiento estudiantil, como lo conocemos, de los estudiantes, de los muchachos y muchachas que están construyendo, es inevitable que lo escuchemos y que lo escuche el pueblo que está ahí. Entonces, Paola, cierra todo el pase. Bueno, mi nombre es Paola Licones, soy estudiante de actuación de la Universidad de las Artes y yo creo que en este trayecto nuevo de clases, una de las cosas primordiales que recordamos y que nos hace estar aquí, pues el compromiso y la disciplina con eso que nos enseñó Chávez, que es el estudio y que es como abocándonos a eso podemos también construir otra sociedad, como a partir de eso, que es el conocimiento, que es la cultura, que es la apropiación, pues estamos aquí asumiéndolo, como la mayoría de los estudiantes, pues revolucionarios, que nos sentimos identificados con todo lo que es el proceso y con toda la inclusión que ha tenido para con nosotros desde que llegó Chávez al poder y de que nosotros estamos con él y seguimos estando con él y con Maduro en ese poder, en esa transición que hoy para nosotros es un orgullo pues estar aquí en esta universidad que se abrió para todos y para todas y que ahora forma parte de ese sentimiento que es Hugo Rafael Chávez Frías y que por eso en gran parte muchos y muchas estamos aquí asumiendo pues con lealtad el estudio y el llamado que él siempre nos hacía a estar aquí, pues a estudiar, a estudiar por la patria y por la construcción del socialismo y por esa sociedad que hoy tenemos que construir, no es mañana, es hoy. Y pues el estudio, exacto. Amigos, hoy inicia formalmente el periodo escolar 2014-2015 en todo el territorio nacional, hemos hecho un recorrido por diferentes estados para revisar cómo se encuentran las instalaciones de educativas, algunas recuperadas, otras inauguradas en este nuevo periodo. Destacar el inicio del Plan Nacional Integral de Salud en las escuelas públicas del país, más de 100 escuelas se han creado para iniciar este nuevo periodo escolar, más de 8.000 han sido recuperadas por el gobierno nacional. Son 10 millones de niños y niñas los que hoy comienzan un nuevo año escolar con la colección Bicentenaria, con Canaimas Educativas, realmente una fiesta en todo el país. Despedimos esta información en directo, sigan en nuestra sintonía.